...que locura ya que este juego es jugar un partido de reserva donde habitualmente, más allá de los familiares, algún que otro conocido, no va mucha gente pero disponer que el encuentro efectivamente sea puertas cerradas con operativo de seguridad para los micros El canal ya había empatado 4-4 con Belgrano el equipo rojinegro es dirigido por Ricardo Lunari ex jugador de la institución la salida a la cancha de ambos conjuntos, el gigante de Arroyito como el escenario y a las acciones nos vamos, atención porque hay goles de todo en este encuentro el de primera fue para central el de reserva, Eugenio Isnaldo cubre la pelota pero Víctor Salazar presiona y se la roba el pase al medio para Becker, derechazo y la pelota que pega en el palo luego Lazaroni despejaba el peligro en la primera acción de riesgo Seguía en ataque el equipo canalla, gran acción individual de Franco Servi Amaga, toca para Walter Acuña que define de zurda y así abre la cuenta para el equipo local octavo festejo en el certamen para el delantero de 21 años goleador de su equipo, recordemos que Acuña está entre los primeros tres artilleros históricos de Rosario Central Posco le duró la ventaja al canalla porque Juan Viera con ese impresionante tiro libre el hombre nacido en Arrecifes hace 21 años que suma 7 partidos en una máxima categoría ponía las cosas 1 a 1 y atención, ya se terminaba la primera parte y el equipo local Rosario Central se iba a quedar con 10 hombres la expulsión justamente de Pablito Becker que le metió un codazo a Enzo Veloso y el árbitro, Jael Falcón Pérez, no dudó roja directa y al vestuario Nadie lo puede parar a Salazar la corrida para el equipo de Hugo Galón y la suelta para Flores el remate a colocar y la bola que se iba apenas arriba del travesaño el leproso respiraba pero contestaba también con este disparo de José Agüero y el balón pasaba cerca del palo izquierdo de Jeremías Ledesma y aquí Walter Montoya que recibe una fuerte infracción del goleador en el partido anterior Hernán Alto Aguirre que también venía a la roja directa y por eso dejaba a su equipo con 10 jugadores toda la bronca en el delantero de 20 años de Santa Rosa se va a Servi por izquierda se mete en el área y cae ante la salida del arquero por Rodrigo Rey el que patea justamente Walter Acuña anotando el 2 a 1 para el Canalla doblete ante el clásico rival para Acuña que ya le había convertido 3 goles a Newell el año pasado en un clásico de cuarta división ganó central también en reserva por 2 a 1 y es el único puntero del campeonato tras los festejos del conjunto Canalla escuchamos a Galoni y a uno de sus goles